dios todo lo que hay ahí nada por si fuera poco desayuno con huevo? que es esto? porque hay putos drones? a tomar por saco pues nada bien chido el randomizer no? bienvenidos a resident evil 4 vamos a jugarlo randomizado así que el inventario que vamos a tener en principio está randomizado los enemigos también creo que los ítems también y ya configurado todo he tenido que reiniciar el stream para que podáis disfrutarlo en 2k en youtube así que nueva partidita lo vamos a jugar en normal ya que no tengo datos disponibles para jugarlo en difícil aún así en difícil daría igual porque si te salen cinco enemigos con motosierra te los vas a comer en cualquier dificultad y ya sabéis que un encontronazo con ese tipo de enemigos es muerte instantánea así que empezamos las cinemáticas las voy a saltar porque la historia ya la debéis conocer 1998 y como veis aquí debería haber pajaritos pero no los hay y en su lugar tenemos a estos enemigos colgados de árboles tenemos un huevo tenemos este arma que no lo visto yo en la vida creo que no lo comprado nunca en una partida así que debe ser bastante inútil los controles he estado bastante rato para configurarlo porque ostras ostras tristemente el mando no me lo detectaba así que tuve que reiniciar el pc y mil mierdas espero que se escuche todo bien ya me diréis en el chat y nada vamos a entrar aquí directamente y a ver qué primer enemigo tenemos imagino que será vanilla como se dice en los randomizer el enemigo original si y esto cuidado que explota porque es una mina y me puedo reventar y así ha pasado vale pues empezamos bastante mal nos comemos una post una post bien gorda y bien gruesa me voy a comer el huevo creo aquí no hay nada no vale pensaba que había un ítem aquí seguramente palme te voy a machar vale bala de pistola había aquí así que esto no está randomizado creo que sólo se randomizan los enemigos a ver me voy a intentar curar con el huevo y esto va a ser jodido que te cagas tenemos nada más que cuatro balas no podemos pelear así que vamos a pasar de estos enemigos vamos a intentar farmear todo lo posible madre mía estos enemigos son unos cabrones hostia casi no se usa el cuchillo vale usamos la hierba directamente y cogemos las pesetas ostras vale te cogí yo me piro madre mía esto es jodidísimo o sea en vez de cuervos nos va a aparecer enemigos volando by the way así que mucho cuidado sobre todo con las trampas acá había una si no recuerdo mal así que hay que tener cuidadín ojo bueno te cogí y yo a tu vieja vale nos piramos no quiero encontronazos con enemigos que me puedan abrir la cabeza vale a ver si me habituo a los controles porque yo este juego en su día me lo pasé en la wii y la wii sigo pensando que es la mejor forma de jugar para este juego apuntando a la pantalla y no con el puntero láser pero bueno eso ya cuestión de gustos a ver cuidado con este we bueno ahí te quedas man cogemos las pesetas que es lo que nos interesa munición de pistola no se para que a ver no a perro y ya estamos ultra jodidos como veis enemigos randomizados y ahora aquí se viene lo peor espero que se pueda guardar o haya punto de control bueno aquí hay la señora que nos da los consejitos no para jugar bueno aquí cuidado porque fijaros todo lo que se viene por ahí fijaros dos tías con motosierra aquí debería haber una hierba roja pero es verde ah bueno eh que ha pasado porque se han muerto bueno da igual nuestro objetivo nuestra misión es capturar todos los pokés ahora en serio estoy cagado es que se escape wey vayan por detrás ojo mucho cuidado aquí que se nos puede liar muy fácil no terra pues nada esto es Resident Evil Randomizer si te vienen cuatro o cinco tías de estas con con motosierra estás muerto literal en teoría hay que aguantar aquí pero no sé cómo lo vamos a hacer voy a subir directamente a pillar esto vale ojo cuidado aquí no puedes correr pero no puedes esconderte vale vamos a intentar sobrevivir la lógica del juego apunta que deberíamos estar dentro de esa casa pero no podemos es que no podemos literal vale ya podríamos aumentar un pelín la vida ah bueno ahora viene más peña ostras todo lo que viene por ahí loco ojo corre Leon habremos matado alguno bueno alguno queda por ahí muerto ay Dios mío Jesucristo ayúdame esto es ultra jodido vamos a intentar volver a la caseta esta hemos roto la puerta vale muy bien león madre mía vamos a intentar equiparnos la escopeta y curarnos un poco imagino así podemos hacer algo aquí vale tiramos a estas señoras podemos campear un poco aquí es lo que el juego pretende que hagamos vale otra vez las empujamos fuera a tomar por saber que son muchas vale vamos a empujar aquí a ver si no nos cagamos encima no mierda pues no sé hay que buscar una strat para sobrevivir a esta mierda y es que está muy muy jodido es que fijaros tres tías con motosierro así de primeras no a tomar por saco pues nada bien chido el randomizer no no son pocas dos disparos cada una me hago caca en serio vamos a intentar hacer la técnica de siempre es la de aguantar aquí vale dios todo lo que hay ahí nada por si fuera poco bueno y la de la munición te la sabes hostias uff cuantas vienen me gustaría mirar hacia atrás un poquito pero no mucho porque me hago caca dios vale algunas ha muerto nos quedamos sin munición ya fuera bromas toma por culo nos quedamos sin munición detrás de ti imbécil ya lo sé no tenemos balas de esto tampoco ay dios vale le podemos pillar alguna hierba pero no nos va a servir de una mierda donde está el wey fijaros que se dan la vuelta las cabronas no joder que puto estrés está en la trampa como que en la trampa que si que ya lo sé señora no meta presión vale vamos a intentar usar la granada oh dios que ya no sé que más podemos hacer ya está nos cagamos en los pantalones no hay otra no tenemos balas no tenemos balas bueno hay balas de algo hay las cuales no puedo pillar por razones obvias la posible munición que suelten estos tíos ya no está munición de pistola muy útil si tuviéramos pistola claro pues nada vamos a intentar dar vueltas todo lo que se pueda y poco más es que no podemos hacer nada vale aquí había ítems vale se piran por fin es hora de rezar es hora de rezar pues esto es Resident Evil 4 randomizer ¿a dónde se han ido todos? ¿al bingo? por cierto hay un tiktoker al cual he visto ya algunas veces que hace directos en el bingo está ahí con sus 80 cartones ahí poniéndose ellos y no sé cuanto menos curioso vale pues no tenemos balas no tenemos recursos de nada vamos a intentar pillar todo aunque de todo este todo valga la redundancia no podemos usar nada necesitamos o balas de escopeta o munición del buscaminas este que vaya mierda de arma nos han dado para empezar eh dardos explosivos esto es munición para el buscaminas este a ver si es un arma de mierda o sea el hecho de que explote al rato va bien porque si si te alejas no te revientas pero está mal en el sentido de que explota muy tarde y si te vienen pibes de estos con motosierra estás muertísimo what hostia otro tío con motosierra vamos a guardar ya lo sé que me vas a matar por eso intento huir desgraciado que no lo entiendes crack si hay bicho de esto de las plagas por todos lados vale munición de pistola que no vamos a usar a ver por dónde podemos ir por allí seguro no hemos cogido aquello pero tampoco es que tengamos el mejor arma del mundo para poder malgastar balas pero bueno ya que estamos ¿de dónde estaba el palo ahí? vale pillamos esto me gustaría una zona donde no haya tíos con motosierra estaré yo loco Dios qué buena idea implementar ese enemigo aquí jugar Resident Evil 4 randomizer será divertido porque no jugar Resident Evil 4 randomizer es una buena idea a la gente le gustará ojo esto no sé qué botones son así que lo de a todos a la vez no sé qué botones aparezco aquí vale hay checkpoint menos mal voy a intentar voy a intentar darle a la X normal o lo que me ponga aquí vale si tengo el turbo no debería pasar nada ¿no? vale era la X normal todo el rato y aquí arriba ¿qué habrá? Dios todo lo que hay aquí vale esto nos interesará es que gastar escopeta para esto es un poco una tontería hay un man ahí con un joder esto no revienta con un carro vale ¿cómo se recarga esta vaina? así fijaros todo lo que hay aquí chaval son todos repetidos eso sí hijo de puta güey a ver vénganse todos ahí está basta hijo de puta os ha quedado claro hijo de puta su cerdo te voy a matar güey vale no está mal eh cuando es así medio facilito con estos tíos eso está agradable pero va a ser siempre así por supuesto que no cogemos las pisitas y guardamos ahora aquí está Luis Serra ojo aquí se venía tremendo hostiazo ¿no? ah la patada la patada Street Fighter duele se viene un momento Capcom pero le sale mal le hacen la contra vale vale quiero ver si hay munición para la mierda esta aquí no aparecía lo de Stranger vale aquí podemos guardar para evitarnos la cinemática todo el rato y continuamos a ver dónde estaba el bugonero esta parte va a ser muy muy jodida lista actualizada vale ahí nos avisa pasa de lo de la castigadora escopeta Striker mira de rifle mira para el lanzaminas huevo de tal oye lo de los peces está un poco de más vale tenemos cositas la Striker igual debería pillarla agárrenlo hostia eso va a petar vale casi que prefiero que me arrebenten vale cargamos la partida y ya está vale por aquí había algún coleccionable o algo necesitamos lootear el randomizer lo recuerdo vale una yerbita algo es algo vale voy a intentar hacer la típica de pasar corriendo hostia es que nos vienen con lanzapepos eh los cabrones no ya vale me voy a curar con esto directamente aumentamos la vida vale no hay enemigos aquí eso estaba me da yo un parte izquierda mil pelas vale por aquí se debería infestar de enemigos no hombre no a tomar por culo la cabeza let's go vale vamos por aquí porque creo recordar que había una hierba amarilla no sé si aquí o más adelante ah bueno un señor con lanzacohetes buena idea ojalá valer aquí todo el rato ojo se viene vale pillamos esto no sé no sé por qué no tenemos pistola pero podemos comprar una más adelante era aquí vale aquí está la otra parte del medallón entonces la hierba que digo yo está más para acá jiji jiji vale munición del buscaminas reventamos aquí a todo el mundo derribamos esto no se mueren el cobra me llamaban vale dineritos era aquí en esta casucha no mierda vale podemos abusar un poco de las hierbas don't worry be happy y aquí hay mil pelas era aquí aquí estaba la hierba amarilla esto es lo que nos aumenta la vida y hay que pillar todas y ya tu vieja vale ya podemos avanzar combinamos y usamos vale debería tirarme otra hierba o por lo menos el huevo desayuno con huevo y esto combinar no no como deshago esa acción no puedo ya me tengo que joder he malgastado una curación vale no puedo cargar último punto de control desde el último punto de control vale lo vamos a intentar a ver vale vale la buena strat es que me hago lío con los controles porque hace poco jugamos al Silent Hill 2 y los controles eran parecidos pero no igual vale munición de pistola que no tenemos podríamos comprar una pero me quiero esperar a ver la Mouser esa como se llamaba la la Butterfly no que era la pistola más potente del juego incluso era más potente que una Magnum hostia todo lo que hay vale eso lo tenemos que pillar es mucha pasta desayuno con huevo que es esto porque hay putos drones esto en el juego normal no estaba no bueno drones Evil por Resident Evil drones la sala con la máscara vamos a saltar más drones bueno era aquí no tipo así joder tan fácil tan fácil vale otro drone aquí por suerte no te hacen daño otro drone desayuno con huevo ah bueno lord settler xd calla perro morir morir es vivir perro a mierda no me perres no me perres igual el bonero nos daba un arma distinta si hacíamos lo de golpear a todas las monedas esas pero como que paso olímpicamente ay dios munición de pistola llave insignia o sea que los objetos clave están en su sitio muere 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 wey vale pues completamos el capítulo 1 2 1 3 mejor dicho no dejes que se escape wey vale no había un horno con un huevo cogedlo eso si está doblado en latinoamérica suena mal vale vale lo que podemos hacer es usarlo directamente no el huevo desayuno con huevo toma perro bueno 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 se me calma allí está el wey oye el diseño estaba guapo de los enemigos esto lo combinamos directamente quiero ver al buhonero vale vamos a equiparnos esto y lo vamos a recargar a mierda y venderle las balas al buhonero eso es importante ojo aquí vale hacemos la 13-14 dios como le sea ah bueno tenemos compañía vale munición de esto munición de lo otro la hierba la podría tirar es que no quiero bueno si tenemos mucha cura toma dios te lo que hay vale aquí solo podemos hacer la de salir por patas no mames wey vale ya podemos entrar aquí con la llave insignia y ahí me cago chaval vale mil pelas ahora volveré dependiendo del business que hagamos tengo buena mercancía en oferta extranjero vale quiero vender eso para empezar munición de pistola los menos 50 balas de rifle todas dardos explosivos no striker tampoco lanzaminas la castigadora es una mierda pero por lo menos le podemos dar utilidad a estas balas vale esto lo ponemos por acá necesitamos más espacio o sea no puede ser que tengamos tan poquito espacio y tantas cosas por ahí esto porque no lo puedo vender ah silenciador de pistola silenciador de pistola que no tenemos entonces porque no se lo puedo vender vale esto fuera tomar por culo ah bueno encima me hago daño wey mátalo ah bueno vienen tíos de estos con guadaña let's go vale esto no se yo si va a ser worth hacerlo ah bueno munición de pistola wey no ataques ah erro what vale vamos a usar una cegadora munición de pistola granada hay un montón de víboras aquí by the way las víboras os recuerdo que en este juego te envenenaban y te comías una polla oye porque no se mueren estaría bien que se muriesen así podría lootear hostia es que hay un montón vale matamos una desayuno con huevo y que suena hostia dos estos bichos otra vez no quita 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 la madre que los puto pario chaval se respawnean infinito vale bueno saberlo para evitarlo ojo se viene Pedrolo se viene tremenda piedra corre Leon corre menos mal que tenemos la función de turbo con los mandos de next gaming y así nos evitamos el spamear oye esta música desde cuando suena a ver señora fuera granada de mano por matar a una señora con un con un palo en llamas vale 800 eso lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer la de siempre que es cruzar por acá caja el agua y aquí seguramente haya muchos ítems de bastante valor pero me cago encima la señora no vienen con un cuchillo como Alice Madness 800 pesetas munición como lo he esquivado no lo sé oye ahora en serio no había algo colgando de un árbol por aquí ah era esto puede ser vale supongo que sería eso pero vamos yo juraría que debería brillar eh hierba amarilla la cual nos vamos a combinar con esto y ya tenemos tremendo porro vale si viene el combate contra el bouse bouse ya empieza a escasear el espacio me estoy agobiando vale vale esto como es te podía venir por cualquier sitio ¿no? vale por aquí allí y no le doy que bien que bien pum 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 vale esa la fallamos y otra la fase esta en la en la que no sabemos por donde viene pero tiene que venir me la viene por allí eh ¿por qué no le doy? bueno le he dado una ¿no? vale muertísimo por fin que pesadilla vale a cortar un poquito la cuerda nos vamos a atascar no pasa nada fácil ha estado bastante guay el randomizer vale a ver que hay aquí ojo cuidado era por acá igual no ah mira ya no salen los del final del juego y en cinemática abajo ahí matelo en principio deberían tener la misma vida me habéis dicho los enemigos de de esta zona del juego normal entonces no sé cómo proceder no hay suplex ojo ah bueno ya vale nos echamos para atrás son enemigos que también tienen la mierda esta en la cabeza vale bala de pistola me sirven patada tienen bastante vida o sea no sé igual es la pistola esta que es una mierda eso también os lo compro desde aquí podríamos hacer así a ver seré capaz una cuántas había de estas unas cuantas dos y tres cómo te has quedado flipando verdad pues nada espero que se esté molando el randomizer yo voy a morir como Krillin porque esto está pensado para eso para que te toquen enemigos cuando no debería los enemigos que tocan como veis no son los que pertenecen a esta zona por tanto puede implicar tu muerte vale esto es el mapa nos metemos los huevos literalmente igual una hierba también los objetos no sé si tienen que ser random por narices porque de otro modo el man este el buhonero nos vendería nos vendería el maletín para aumentar los espacios cosa que no está pasando así que ahí vemos balas de magnum puede ser vale hierba verde así que en algún lado tiene que estar si o si el pinche maletín para aumentar los espacios es que no tenemos espacios ese es nuestro principal problema por ahora vale la artucha escopeta nos pueden venir bien la escopeta la hemos cambiado a una peor pero tiene más capacidad de munición vale y aquí como nos venga gente con motosierra estamos fracking vamos a intentar esquivar a este pero nos la comemos a ver que no se nos se nos viene por acá ah bueno son más de estos ok vale todos los botones que no son bueno la idea es esquivarlos un poco uy va anillo de ámbar y esta zona ya está finiquitada vale cogemos la insignia esa que no se para que es ah era para la iglesia puede ser para rescatar Ashley vamos a recargar esta mierda que lo es solo tenemos cinco balitas ojo y ya tocaba la pelea contra el gigante este man debería vendernos un lanzacohetes el cual no nos está vendiendo porque es randomizer por tanto en algún lugar del juego tiene que haber un lanzacohetes munición de pistola hierba verde vale aquí seguramente nos encierran entonces voy a voy a pillar esto más que nada porque no sé que va a salir debería salir el gigante no sé si cambiarán los buses también o no vale esto fuera hostias es Krauser es el puto Krauser no me jodas ¿qué hace este tío aquí? ¿cómo me lo cargo? es la pregunta del millón qué chido el Krauser bueno pues Resident Evil 4 randomizer ¿no? ¿qué puede salir mal? vale la hierba hay que pillarla vamos a morir como Krillin o sea eso que lo sepáis Dios lo que pega el Krauser no estoy preparado para esta pelea no tenemos ni munición vale hay que pulsar ahí los botones vale hay que curarse ah que me ha matado oh Dios que me cago que me cago descripción gráfica no sé cómo vamos a avanzar ojo la granada no parece afectarle o sí vale no estamos mal del todo vale la mina se la ha comido ojo se las cubre y no le hacen nada vale vente por acá Krauser no sé cómo voy a matarle pero bueno vale se pira se pira ha estado jodido nos hemos gastado toda la puta munición bueno la cinemática no tiene nada que ver con el boss 15.000 pesetas y sangre en el aire vale pues nos ha arruinado el cabrón las cosas como son combinamos tal este arma ya nos lo podemos quitar nos ha gastado todo el puto Krauser vale había una hierba roja necesitamos lootear todo lo que haya por aquí de hecho los vamos a recargar ahora me confundo de botones por el puto Silent Hill por cierto Silent Hill 3 lo vamos a traer cuando no lo sé más que nada porque miré un tutorial para ver lo que flipas tipo Enhanced Edition como hicimos con el 2 queríamos así pero por lo visto no hay una versión increíble como tal sino que tienes que hacer como un un popurrí de dos versiones que hay para PC que uno tiene las cinemáticas que se ven que flipas pero por lo contrario el juego se ve mal y hay otro que es el juego que se ve bien pero las cinemáticas mal entonces hay que hacer un poco el descompilado de esas dos versiones y juntarlas en una versión definitiva aquí en la versión original venían perros no sé qué va a aparecer aquí cogerlo vale son tíos de estos no me preocupan que yo creo que es así vamos a ver combinamos perfecto a la primera es que os puede engañar mucho las formitas vale ahora para atrás otra vez Ashley ha llegado Papu detrás de ti imbécil ojo nos tira palos just fine o just ok vale let's continue que hay por aquí necesitamos lootear 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 yo vengo a lootear si me das algo yo te lo voy a quitar vale por aquí ya no se puede subir no o sea de hecho es el único camino ojo bueno nos vienen enemigos de estos que no está mal tampoco toma patada el pico a Blastenduken esto ha servido de algo y hemos barrido a todos estos no sé no sé si debería centrarme en disparar las cosas azules esas porque igual la recompensa no es esta pistola que tenemos y de recompensa nos han puesto que se yo el maletín que podría ser ostras ahí están weis vale por aquí no es cogedlo 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 darle por el chiquito ostras ahí está le reventamos la cabeza no pasa nada quiero matar wey vale vamos a ver si esta tía no se atasca aquí que sería muy suyo no vale esto igual lo hago me gustaría tener el rifle para estas cosas y volvemos a la pistolita que si uff se va a morir Ashley no jodas nada muertísimo pues nada a morir como Krillin espero que se haya guardado por lo menos ah no esta mierda sigue aquí vale la jarra de cerveza sigue siendo como la versión original a ver Ashley no vayas tan deprisa que hay trampas para gozo y de donde suena el enemigo vale nos piramos pum explota porque no explota ahí está eso está mucho mejor va a hacer la la de auparla para que nos abra por el otro lado cuántos juegos han copiado luego esto cogerla güey este sí que es como en el original muertísimo esta luz no es del buhonero donde está vale mucho olor aquí lo vamos a pasar bastante mal lo primero debería haber sido recargar todas las armas y usted lo que quieres que use hermoso mío porque vienen aquí los de bioshock bioshock o el otro juego como se llamaba el death space vale se podía mover esto ayudaban algo no mucho estos te revientan no oh dios me han matado dios lo que pegan no pues nada morir como creeling a este no le voy a hacer caso y ya tu vieja wey hostias todo lo que hay aquí que mala stiker esta que no pega vara de pistola ese me calman otra dicen diaria de estas vale munición de escopeta es lo único que podemos usar la escopeta de mierda ostras no sé cómo solventar esto la verdad esto sería demasiado si demasiado mierda las tiró por la ventana tú la verdad es que está haciendo too much no se acaba vale ya estaría está jodido o sea ahí podría haber utilizado también el lanzaminas pero me hubiesen reventado porque eso explota y me quito vida vale guardamos aquí y porque siguen sonando los taser esos siempre queda alguna munición que pillar que hace este tío aquí no se supone que debería estar el boner aquí oh fuck ah que me mata bueno aquí te mata todo o de la puntería tú que es concretamente el apuntado de este juego que como lo deje escrito empieza a bailar aquí debería haber un buhonero pero el juego te lo cuenta como enemigo dos rutas que en el fondo nos da igual porque es randomizado también derecha me da igual os apostáis a que nos va a salir un montón de gigantes tipo por todos lados o sea había una opción que era donde los tíos con motosierra y otra opción que era aquí ah bueno el de las garras todo que buena idea sí pero igual no nos oye que tiene toda la pinta entonces sudando no hay que forzar pelea lo dice alguien que se ha pasado este juego 80.000 trillones de veces ah pues no el buhonero estará aquí o o va a ser que no ah mírale me gustaría matarlos por si dan algo o welcome chaleco antibalas mapa del pueblo y la del maletín te la sabes mira vamos a comprar esto y esto el resto es pura mierda vale pues tenemos chalequito la hierba que digo yo estará por aquí igual no vale tenemos que venderle cosas no le hemos vendido la munición de la metralleta ni nada esta puerta hay que abrirla después de derrotar al jefe que no sabemos cuál va a ser debería ser el tío ese de de tal ya tú sabes vamos a romper esto a ver qué hay dineros el señor ese de las barbas y calvo pero igual te sale otro krauser o a saber qué veis estos enemigos deberían haber muerto más fácil o sea no son los que corresponden no van a saltar a tu a tu posición bueno si es así me da igual aquí sí que estaba la la llave o sea la hierba amarilla pues no entonces no sé dónde está yo ya me rindo vale aquí hacían rituales eso en el remake se tiene que ver que flipas ojo de gato eso es para la jarra no tengo miedo bueno la historia principal ostras debería ser este tío ahora bien lo va a ser sí sí lo es ¿dónde he disparado? oye ¿dónde está? no quiero cagarla solo tenemos tres balas bueno ya dos ¿what? bueno esto ya no hace nada muere perro ah bueno me puede pegar este boss igual es obligatorio por por el tema del lore necesitamos quitarle el ojo si así si no estuviera este tío aquí no podemos hacer eso como como es obvio y esta escopeta no pega esto esto no pega esto no pega vale, la cabeza si que le hacemos algo ah, que diga, evoluciona no jodas este es otro boss distinto este está mucho más adelante en el juego joder vale, si fallo, pues peor me lo pones vale, no tenemos nada, no tenemos nada vale, a ver si así se queda tontado vale, lo hemos matado, perfecto que agonía de paus ah, que el otro bicho va a seguir ahí no, no tiene pinta si vale, pillamos el ojo 30.000 pesetas dios, que me revienta bromas aparte me mata que divertido, el randomizer me ha cortado una pata no sé cómo vamos a hacer con tal que las tengo vale vale, estamos a cero vamos a usar esto que al final estamos en las mismas ya debería estar, ¿no? ojo vale, esta es la fase 2 debería hacer así no lo sé y como no lo sé ay dios vale, cegadora una incendiaria no sirve de nada pero bueno yo lo intento nada vamos arriba por munición a ver si hay y ahora sí vamos a probar con esto vale, ahí le doy a los dos en principio vale otra incendiaria que vamos a usar vale otra vez lo de antes vale, pillamos esto quiero subir arriba si es que me dejaste mal porque necesitamos la otra la otra hierba la amarilla que había por aquí y si puedo va a subir no va a subir no puede las balas de pistola que había aquí de escopeta y ahora sí pirarnos por donde no lo sé vale se salía por un lateral pero no recuerdo por donde por acá ese bicho yo creo que va a ser inmortal y nos puede matar aquí seguro pues ahora ¿qué hacemos? no tenemos munición de nada de pistola si acaso vamos a recargar esto y esto otro esto lo combinamos aquí tal recargamos esta y nos piramos de aquí y que nos persiga por fuera no quiero mirar a ver si atraviesa un poco lo que es la puerta ¿no? qué miedo tú aquí está el buhonero ¿nos recompensas con algo? lo dejé por aquí pero esta es una parte del juego que me enfada muchísimo más que nada porque vamos con esta señorita que se va a estar muriendo más que Krillin entonces entre que no tenemos munición que nos escasea todo y que esta tía va a morir más que Krillin me enfada y como me enfada lo dejé de hecho diría que es casi imposible continuar con el con la indumentaria que tenemos me refiero al maletín y todo esto vale tenemos aquí al buhonero que nos puede vender cosas frescas ahora bien esas cosas frescas yo creo que son insuficientes vale os voy a enseñar ahora que nos vende no sin antes lootear todo como es obvio vale aquí está el señor buhonero aquí podríamos guardar error que hice guardar aquí y no en otro slot porque os perdisteis ese primer cacho pero bueno aquí está el buhonero y compramos vamos a comprar directamente el maletín grande así nos ahorramos el paso del maletín mediano vale esa es la novedad que nos venden también podríamos comprar más granadas de mano porque yo creo que van a ser más que necesario al menos en esta zona que está infestada de enemigos y esta tía va a estar muriendo como Krillin vale tenemos la Broken Butterfly como veis tiene una potencia de mierda pero también tenemos la Killer 7 que esto para los bosses puede estar bien como veis tiene 40 de potencia una salvajada la escopeta la Striker la Striker la tenemos nerfeada yo creo que vamos a comprar el rifle porque no el mejor el rifle es este vale el rifle sea mi automático esto es lo que me haría falta para esta zona ¿no? si o si esto no lo compré la otra vez debería reorganizar esto vale pues ya tenemos el rifle cosa que debería ayudarnos la otra vez no lo compré me lo voy a equipar como veis en esta zona hay enemigos voy a tomar por culo y nos van a estar molestando con las con las estas con las catapultas por tanto nos conviene tener esto mierda si empezamos fallando vale uno muerto nos ha costado tres balas poca broma a ver pum no hay más enemigos por acá hay que ir con mucho cuidado en esta zona yo lo siento mucho ya he aprendido a solventar el problema del mando y es que cambiándole el modo un par de veces igual vale Ashley ya tiene pinta de que va a morir vale dos tiros se mueren os recuerdo que tenemos siete y pico de potencia con este rifle deberían caer que un tiro en la cabeza oh no se va a levantar no lo sea vale ahí está vale tenemos que reventar esos barriles si o si ahora bien desde aquí podré seguramente no Ashley va a morir muchas veces así que no se lo tengáis en cuenta la pobrecita es tonta a ver one two three joder le daré no el primero del todo aunque también está randomizada la potencia de las armas nos conviene mucho haber encontrado esa vale poquito a poco sin presiones tenemos nada más que dos balas hemos malgastado un montón eso os lo compro vale estos dos reventados vale puro dinero aquí una hierba amarilla que nos viene que flipas aquello de allí lo voy a petar como es obvio y evidente pero es que no llega a ver nos vamos a poner el rifle muy a mi pesar porque no quiero gastar pero esto hay que petarlo vale nos falta o sea nos queda una balita sería para romper un barril de aquí pero ya hemos matado a los enemigos y en principio no deberían venir esa es la teoría vale esto ya pinta de otra manera no llegué hasta aquí la otra vez la otra vez fue un puro desastre una vergüenza un tilteo y un enfado que no tenía ni sentido vale se escuchan enemigos o sea poca broma no 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 no